Hola amigos, esto es Cambio y Fuera. Cambio y Fuera, un podcast con Santiago Taboada. Y tenemos hoy una invitada, Joana Vegaviestro. Yo feliz de estar aquí, nerviosa, pero feliz de estar aquí. Oye, decirte que este es un proyecto nuevo, novedoso, queremos hablar de cosas que no has platicado a nadie. Pero vamos a empezar, porque a Joana la vemos, la vemos en los programas, pero queremos saber quién es Joana Vegaviestro. Uy, tienen tiempo para... Lo que pasa es que siempre estoy yo del otro lado, yo estoy siempre de tu lado. Tú siempre te toca entrevistar, ahora te toca... Entonces aquí es cuando dices, ay, se siente raro, se siente raro, pero soy mucho más relajada de lo que la gente cree, porque obviamente sí tengo una imagen de ser como muy intensa y muy aguerrida, y ahora me dicen feminista, que no sé ni por qué me dicen feminista, pero sí tengo este rollo de siempre me voy del lado de la mujer y eso a veces a ciertas personas no les gusta, pero soy mucho más relajada de lo que mucha gente cree. También mucha gente cree que soy como muy mala, ¿no? Porque tengo tal vez una imagen como ruda, pero no soy más corazón de pollo. Lloro por todo, hasta por un anuncio lloro. O sea, luego me ha pasado, por ejemplo, ahora que tengo una gran amiga, Marta Guzmán, que salió del cáncer, afortunadamente. Cuando me toca dar la nota, no pude separar lo profesional de lo personal. Entonces estaba hablando y yo, mamá, Marta Guzmán, y entonces me pongo a llorar al aire, cosa que además no soporto. Sí, claro. Porque este rollo de llorar es como que, ah, la gente te está viendo vulnerable y es difícil también, ¿no? Entonces, soy muy familiar, me encanta estar en mi casa, con mi familia. Siempre he dicho, que además el otro día me dijeron, no digan que son muéganos, porque el muégano es algo duro y vacío por dentro. Y yo, ay, la gente está muy rara. Sí, sí, sí. También no exageren, ¿no? Sí, no. O sea, yo digo muégano porque... Muégano porque no se separan, pues. Vivimos pegados desde siempre. Entonces, la verdad es que ahora que soy mamá estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, sin duda. Descubriendo el mundo a través de otros ojos y ver la inocencia y la magia de los niños es impresionante. Oye, ¿y cómo empezó todo esto de dedicarte a un medio de comunicación o a los medios de comunicación? Sí. Con la complejidad que eso lleva porque tu vida personal termina siendo una vida pública. Sí. Y aparte, tú te dedicas a ser público a la vida personal de la gente. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Por eso luego cuando me critican es así, ah, pero bien que te gusta, ¿no? A ver, eso sí, yo siempre he tratado de ser muy responsable porque también sé lo que significa un micrófono. Porque también sé que tengo papás, que tengo hermanos, ahora que tengo hija, que tengo esposo, ¿no? Claro. Y sé lo que les puede afectar. Entonces, sí hay que ser como bien responsable de lo que dices, cómo lo dices. Aunque hay situaciones que se salen de las manos cuando escuchamos que si una persona golpeó a su pareja, ¿no? Claro, 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 claro. Ahí sí llega un momento en que a veces tendemos a ser un poco viscerales y tal vez no objetivos, aunque siempre tratamos de serlo. Pero todo empieza de una manera que... A mí me da risa porque yo de niña jugaba, que tenía mi programa, no sé por qué, jugaba dos cosas. La escuelita y a que tenía yo mi programa y me veía en una sala. ¿Tú eres la más grande o la más chica de tus hermanos? Yo voy a decir que soy la más chica, pero la realidad es que soy la del medio. Pero si me preguntan, yo siempre digo que soy la más chica. Pero te traías a tus hermanos como los de la escuelita, ¿no? Ay, ojalá, siempre me... Bueno, no, al principio mi hermano, el más chico, sí jugaba conmigo. Hasta que creció y dijo, no. Y entonces él ya hizo como... Le hubiera zapeado a tu hermano. Sí, no, pero sí, al principio sí jugábamos mucho. Obviamente luego ellos dos como hombres sí me separaban un poquito porque además soy cero deportista. O sea, soy cero tomboy. No se me dan los deportes. No les gustaba salir conmigo porque son celosos, sobre todo el chico. Entonces era así como de... ¿Qué podemos hacer? Pero la verdad es que tenemos una relación padecima. Oye, ¿y te armaron algún día algún escandalito? No, me tuvieron que defender. ¿Ah, sí? Sí, les tuve que hablar porque salí con un patán. Y entonces me empezó a tratar muy mal en el lugar. Y yo pues les hablé. Y les dije, oigan, pueden venir. Bueno, de hecho le hablé a mis papás. Pueden venir por mí. Y mis Superman hermanos dijeron, no, 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 vamos nosotros. Y me tuvieron que defender. Y que le pararon una... Digamos que me defendieron, ¿no? No voy a hacer público nada. Oye, ¿y en qué momento de esta vida decides voy a ser conductora? Este... Yo quería ser publicista, según yo, por esta serie de Melrose Place. Ay, que naca soy, que naca soy. Pero sí, yo quería ser publicista así por este personaje. Pero la vida me planta, digamos, una oportunidad que mi hermano, muy amigo de Nicolás Armendariz, hijo de Pedro Armendariz, sobrino de Carmen Armendariz. Claro, claro. Y entonces era de, uy, háblale, háblale bien de mí, dame su teléfono, por favor, que me dé el teléfono de Carmen. Y ahí estuvimos, la verdad, mi hermano sí me ayudó en ese aspecto, porque no quería soltar el teléfono. ¿Pero qué le vas a decir? Y yo no importa, yo nada más le voy a decir que... Carmen Armendariz es una de las productoras más icónicas, más importantes en la televisión. De las primeras mujeres. Correcto. Ella estuvo en la Cachi Cachiporra, por ejemplo. O sea, cuando no había tanto que ver en la televisión, todos veíamos el once para ver a la Cachi Cachiporra. Entonces, después hizo la hora marcada. Guillermo del Toro trabajó con ella en la hora marcada. Y rompe, digamos, con Patti Chapoy, porque ella era productora de Ventaneando. En el boom, cañón. De Ventaneando. De Ventaneando. No estaba Pepillo, Pedro. Pero, bueno, yo la neta es que sí me lo echaba. Era Marta Figueroa. Sí, que Martita Figueroa. Claro, Marta Figueroa, Pepillo, Pedrito Sola y Patti Chapoy. Sí, sí, sí. Esa era un hit. Sí. Yo sí me lo echaba. Porque además era maravilloso ver... En Televisa les prohíben a todos los actores dar entrevistas a Televisión Azteca. Sí. Y entonces era muy chistoso ver a todos corriendo, poniéndose las bolsas. Y ese era el contenido de Ventaneando. Claro. ¿Cómo no me dieron la entrevista? Hasta que después Eugenio Cobo dice, oigan, estamos desperdiciando publicidad gratis. Claro. Que den las entrevistas mientras no sea en los foros. Claro. En la calle. Sí. Lo que quieran. Y entonces pues viene una oportunidad para Carmen, le hablan de Televisa. Pepillo también se va para Televisa. Sí, sí, sí. Y ahí empieza ella a hacer este programa que decían. Primero era Hacer y Deshacer, si mal no recuerdo, con Pepillo y Monserrato Lider. Y después La Botana. La Botana. Y Pepillo se iba a Marta, creo, ¿no? A Marta Figueroa. No, Marta sale tiempo después. Ahí era Adriana Rivera Melo. Ah, ok. Era Adriana Rivera Melo. Y entonces ahí es donde yo empiezo a fregar. Y dame, que me dé su teléfono, que me dé su teléfono, por favor. Entonces ya, le marco y le digo, mira, soy hermana del amigo de él. Pero quiero una oportunidad. Me cita en su oficina y empezamos a platicar. Y yo, no, mira, y entonces esto y la, 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 la. Y me dice, ya, para, 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 para. Me dijo, está bien, vente conmigo. Me caíste bien, ¿por qué no te callas? Y yo, ay, ok, está bien. Y empecé a trabajar con ella, pero estuve un año sin cobrar. Entonces era de, oye, ¿sí me van a pagar o no? Porque me exigían como si me pagaran, ¿no? Entonces este famoso derecho de piso, que también tengo que decirlo, aprendes mucho más ahí que en la universidad, ¿no? Porque tú entras a una cabina de radio y dices, órale, ¿qué es esto, no? Y estabas en, o sea, estabas en radio o estabas en tele, o sea. En tele. Cuando entraste con ella, entraste a tele. Entré a tele. Y estaba ella produciendo La Botana. La Botana. Y mi primera, me mandaba hacer encuestas, ¿no? Que al metro, que no sé qué, era muy chistoso la gente. Porque, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Y luego ya la entrevistaba. ¿Cuándo sale? ¿Dónde sale? Ok. Y un día me hablan, te llaman tu llamado todas las noches. Este, me dicen, mañana tienes que estar a las ocho de la mañana. Y yo dije, oye, a ver en qué metro me toca. Con Talía. Y yo, oh, ¿cómo? Sí, para el fin de Rosalinda, que era la última telenovela. De hecho, ¿qué hizo? El último día de grabaciones. No, pues, ahí voy. Y una dije, ay, mira. Primero me llamó la atención porque dije, ay, no es tan alta como creí, ¿no? Porque luego, no llegué faneando, pero sí, no con ella, sino con el mundo. Claro. De ver cómo es una producción por detrás. Y toda la gente que trabaja para hacer una escena de diez segundos que tú ves en la televisión, se pueden tardar tres horas. Una cosa impresionante. Y, pues, mi primera regada, ¿no? De yo, ay, Talía, ¿cómo te sientes con este reto? Y volteé, me dice, ¿cuál reto si ya acabo? Y yo, no, no es cierto. ¿Cómo crees? Y yo, bueno, o sea. ¿Era grabada o era en vivo? No, era grabada. O sea, era una entrevista grabada. O sea, la podías medir. Sí, la edité, por supuesto. Pero era así. Si no te hubieras dicho. No sirvo para esto. Y ya sabes cómo uno se flagela, ¿no? Y yo, ah. Pero además la cara que me puso de, o sea, ¿cuál reto? Y yo, no, bueno, es que entonces de ahí la quieres arreglar. Y la verdad es que, pues, de ahí ya vas aprendiendo. Hasta que se hace Televiso Espectáculos. Y es justo donde sí me contratan porque yo empecé, a mí me mandaron a Televiso Chapultepec. Tú te encargas de Televiso Chapultepec. Y yo mandaba notas, pero como loca. Porque es tan hambre que traes de que necesito trabajar. Claro. Quiero trabajar, quiero que me contraten, quiero demostrar, ¿no? Porque además primero estaba Mercedes Fernández, que era la productora de Se Vale. Era en ese momento pareja Alexis Núñez, que en su momento fue productor de La Oreja. O sea, eran. Ok. La Oreja se llamaba. La Oreja. Alexis era. La Oreja del Pepillo. Ajá, también Pepillo. Y Verónica Bastos creo que estuvo ahí. Sí, Vero Bastos, claro. Flor Rubio, claro. Ajá. Entonces. Sí veía la tele. Sí, ya vi. También hacía otras cosas, pero era el horario donde con mis hermanos me sentaron. Mercedes Fernández no confiaba en mí. Era de un día, dicen que dijo a mí, tal cual no me lo dijo, pero es, no, la cabeza y la cara no se llevan, entonces no. Un día salen y dicen, oigan, necesitamos que alguien se vaya a una nota. Y todos así de, no, no, yo tengo mucho trabajo, no, no, no. Y yo así de, como el minión, yo, yo. Y entonces, Eduardo, te vas por favor. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Afortunadamente Mercedes dice, yo no quiero encargarme de esto, quiero dedicarme a mi programa. Y es donde incluyen a Luis Mario Santos Coy. Ok. Yo hablo ya directo, dije, ya que tengo que perder. Sí, claro. Nada. A ver, quiero trabajar, si me quieren, díganme y si no, voy y busco por otro lado. Me dijo, vete a Televisa Chapultepec. Y yo, ah, ¿tú sabrás? Y yo, uy. Y en ese momento eran unas cassettes de este tamaño que mandaban todo por sistema. APTN se llamaba. Y entonces veía todas las notas que llegaban de Estados Unidos y yo armaba notas. La gente que llegaba a ir ahí, porque antes hoy se hacía en Televisa Chapultepec. Y un día llegó Andrés García y Andrés García sacó la pistola en el estacionamiento. Y yo al camarógrafo, grabate eso, grábalo. Entonces, nunca me dejaron sacar la imagen, obviamente. Pero ese tipo de cosas Luis Mario dijo, ah, mira, traiganos. Claro. Y ahí es donde me contratan. Y ahí empiezas. Ahí empiezo. Formalmente, vamos a decir, un año después. Exacto. Ya con contrato. Ya con contrato ahí en Televisa. Y fue Televisa Chapultepec, entonces. Pues sí, digamos, pero yo iba de Televisa Chapultepec a San Ángel y así. En una de las entrevistas que hago, me toca entrevistar a Jorge Berri. Porque a él le toca cubrir, yo estaba haciendo un especial de funerales. Y a él le tocó cubrir el funeral de, entre otros, el de la princesa Diana. Entonces lo entrevisto para que me platique un poco de eso, ¿no es qué? Y le caigo bien. Y entonces me contrata para radio. Ok. Y empiezo a hacer radio con él en Radio Centro. Y de ahí, Carlos Loret, que estaba en Canal 4 en Nueva Versión. Correcto, correcto. Pide que le cambien ya a su equipo. Que no se sentía porque a él. Le cambian los espectáculos, todos. A todos. Porque a él le dicen, vas a estar en un programa, esto es tu equipo. Él no escogió a nadie. Ok. Entonces dijo, no, quiero escoger yo a mi equipo, quiero ver. Pero de espectáculos, ni le interesaba, ni sabía. Dijo, mándenme a alguien. Entonces empezó a preguntar a quién me recomiendan, a quién me recomiendan. Y tres personas que no, o sea, no se conocían entre ellos, dijeron mi nombre. Ok. O sea, desde el 4 estabas con Loret. Con Loret. Desde el 4. O sea, te echaste un rato con Carlos. Sí. Que ahí, la verdad, es que era una locura. Porque yo salía, que era 7.50 de la noche, de Radio Centro, que está en Constituyente. Sí, claro. Tenía 10 minutos para bajar a Televisión Chapultepec. No sé cómo lo hacía. Hoy no habría manera. No, hombre, hoy tendrías que agarrar moto. No habría manera, pero lo lograba. Hasta, bueno, el segundo día llegué hiperventilada, que yo dije, me voy a correr, me voy a... O sea, quedé con la cara así y los dedos así, porque me perdí. Porque no había weys. Y a mí me dicen, no, me dijeron, reforma todo derecho. Ajá. Y para mí todo derecho es todo derecho. Reforma hace esto. Es correcto. Y ya me seguí derecho y lo hacía a un microbucero. Le digo, ¿para dónde voy? No, güerita, no, estás muy lejos. Y yo, ¿qué? Me vio tan desesperada, que se lo agradezco siempre. Me llevo. Lo empecé a seguir. Y llegué, yo así, toda hiperventilada, horrible. Y Carlos, con una cara de esta. Por supuesto, nunca le dije la verdad de me perdí, ¿no? Le conté una historia que sí había pasado con el coche que traía. Pero no ese día. ¿Y qué historia? Que se le prendió la alarma y se apagó el coche. Y entonces, ¿qué me dejó tirada? Sí había pasado, pero no ese día. Ok. Y dije, no le puedo decir, va a decir a ti qué hace de... ¿Ese era tu primer día con él? Mi segundo día, porque el primer día fue hacer luces. No tuve que manejar. Ok, ok, ok. Por eso no sabía la ruta. El segundo día dije, me va a correr. De hecho, hubo varias, que no sé por qué no me corrió, porque yo estaba verde. O sea, la verdad es que uno va aprendiendo. Llegan unas imágenes de un palenque de Marco Antonio Solís, incendiando el palenque de la gente, porque creo que él canceló de último momento. Los coches, todo. Y me decía, no, no, está llegando este último momento, nárralo. Y yo, estamos viendo coches quemados, sí, porque no tenía ni idea de qué decir. O sea, no tenía la información de qué es lo que estaba pasando. Entonces, en lugar de narrar las imágenes, ¿no? Y dar la información. Sí, oigan, es el palenque. Exacto. Está marcado. Yo así, estamos viendo. Marco Antonio Solís. Sí, o sea, ¿no? Y este es un palenque muy famoso, porque era creo que el de Texcoco. Oye, ¿y quién te tocó, quién ha sido el que mejor te ha tocado entrevistar? El mejor. Bueno, seguiste con buena amistad con Carlos, te fuiste al programa del 2. Ah, primero no, porque entra justamente a Adela Micha y Leonardo Kurchenko, los suspenden. Correcto. Estaban ellos en Encontraste. Los suspenden por algo que hicieron, dos semanas, fuera. Y Carlos los sustituye. Y a la gente le encantó Carlos, y es cuando le dan a él la oportunidad y me llevo con él. Y ahí entra Marta Guzmán en esta historia de mi vida, porque ahí la conozco, en Primera Noticias. Ella entra a dar el clima. Ok. Ahí es donde nos hipnotizó Tony Cama. Y cuando acaba el proyecto de Carlos en... Yo me fui antes. Tú te fuiste antes. Yo me fui antes. Cosa que no le gustó nada, pero pues... ¿Y siguen con amistad? No. Ya no. No, justo porque a él no le gustó que yo... Es que además estuvo muy chistoso. A mí me hablan, por decir, un miércoles a las 8 de la noche. Yo estaba en ese momento en el show de los sueños. Ok. O sea, yo no me faltaba vender tamales los dos. O sea, estabas en Radio Centro, estabas con Carlos. O sea, y en el show de los sueños. Que se transmitía por Sky. Ok. Entonces, me hablan a las 8 de la noche. Oye, Reinaldo López va a empezar a producir un programa de espectáculos. Se acababa de terminar la oreja y quiere que trabajes con él. Yo dije, ok, déjame pensarlo. Porque yo la verdad es que no quería dejar primero noticias. A pesar de que es un horario en el que hasta el perro tiene ojeras. Muy pesado. O sea, yo tenía cuatro alarmas y llegaba... Había días que no los oía. Mira, todavía vivía con mis papás y mis hermanos. Bueno, entraban de... ¡Que no oyes! O sea, ellos lo escuchaban hasta su cuarto. Entonces, muy, muy cansado. Entonces, yo digo, déjame pensarlo. Qué delicados tus hermanos, la verdad. No, pero sí cuatro alarmas al mismo tiempo, si no está padre. Pero al día siguiente que llego al foro, me dice, ven para acá. Ya no puedo hacer nada por ti. Porque no me dijiste antes. Y yo, wow, me hablaron ayer a las 8 de la noche. Claro. Y eso le enojó mucho conmigo. Pero entonces, Reinaldo tomó como un sí el que... O sea, fue déjame pensarlo. O igual y ya era una negociación que tenían entre ellos y a mí nadie me dijo. Pero sí, él se molestó mucho. ¿Y de ahí te vas con Reinaldo? Me voy. Eso sí le agradezco a Carlos. Me hizo una despedida muy padre. E incluso él la adelanta porque iba a ser para el 22 de diciembre. Y él la adelanta y dice... Sí, para que sea todavía en un horario... Bueno, en una fecha... En esa fecha nadie lo va a ver. O sea, sí se lo agradezco, pero sí sé que se quedó muy enojado. Oye, ¿y te vas con Reinaldo y...? Y no pasa nada. Ay, sí. A los dos años de ese programa es como el novio de transición, ¿no? Ya. Así, después de una relación muy larga, el que sigue es transición. Ahí sí, la verdad es que no nos fue muy bien. En dos años ese programa se terminó y yo me quedé en Televisa haciendo eventos especiales. Pero llega un punto en el que dices, no puedo estar trabajando así porque un mes te va muy bien y dos meses no hay nada. Entonces, y yo que no soy muy buena en las finanzas, dije, no, yo necesito algo fijo, por favor. Claro. Porque eso de estar proyectando a cuatro o cinco meses y tampoco era que te pagaran para poder proyectar a cuatro o cinco meses, ¿no? Entonces, es cuando empiezo a buscar por otros lados. Incluso me llega esta oferta para trabajar con Eduardo Videgara y vendiendo muebles. Ah, bien, claro. Que además mucha gente decía, ay, pensábamos que eras la mamá de Eduardo y yo, ¿por? Dije, no, me están confundiendo con otras actrices con quien él ha hecho esta publicidad. Y de ahí surge la posibilidad de irme a imagen. A Excelsior Televisión primero. Sí, claro. Oye, y en toda esta carrera, porque aparte eres muy joven, eres una mujer muy joven. Soy la más chica que traes. Es correcto. No, sí, tus hermanos, qué viejazo, ¿no? O sea, dan el viejazo. Sí, claro. Pero yo, mira, en hielo la cara todos los días. No, a ver, ¿qué de las cosas que tú te arrepientes de haberte ido del programa, de las noticias? O sea, de alguna cosa que dijeras, ay, creo que fue una mala decisión. Porque aparte creo que el medio del espectáculo es muy celoso. Sí. No, y además hoy por hoy cada vez hay más plataformas y cada vez es más difícil. No me arrepiento como tal porque finalmente todo lo que haces te tiene en el lugar en donde estás. Y estoy en un lugar que me encanta el programa en el que estoy, me encanta la empresa con la que estoy trabajando. Sin embargo, sí fue de, ay, no. O sea, pude haber hecho las dos. Ok. Tal vez. Si hubiera hecho la llamada en lugar de esperarme al día siguiente, a las ocho, cinco que colgué con Reinaldo. Claro. Tal vez por ahí siempre me quedé como con ese gusanito, pero sí soy de la idea que todas las decisiones que tomas, buenas o malas, Sí. O son para mejorar o son para aprender. Entonces, todo, todo funciona. Y a ti te tocó vivir o te está tocando vivir un cambio radical de los espectáculos. Sí. O sea, de todo ese contenido, porque aparte hay mucho contenido hoy de espectáculos. Ajá. Antes o después. O sea, ¿con qué te quedas? ¿Con lo de hoy o con lo de antes? Que para ti, para ti qué fue o qué es hoy o dónde te hubiera gustado quedarte con los espectáculos de hoy, con los espectáculos de antes. Entonces, el cómo están. Yo la verdad estoy en los, digamos que en los dos, porque sí tratamos de enfocarnos en la trayectoria, en respetar trayectorias de la gente, en tratar de ser lo más objetivos y respetuosos, por lo menos yo, en cuanto se tienen que abordar temas complicados. Sin embargo, han cambiado también por los propios famosos. Porque ellos son, antes vendían de, conozcan mi casa, conozcan mi familia y vendían, vayan a mi boda. Claro. Y todo esto lo vendían a las, a las revistas. Y luego era de, no, de mi vida privada no hablo. Pues no la vendas. Claro. No, o sea, tú solito estás abriendo la puerta que luego es bien difícil cerrar. Entonces, ellos han abierto un portón con las redes sociales. Claro. Entre comunicados, entre pleitos, entre cosas. Y ahí es donde dices, ay, ¿pa dónde? Y a la gente le gusta. Claro. A la gente le gusta el morbo. No, y hoy traes, pues eso todo. O sea, hoy ya no buscas tanto. O sea, te llega por muchas otras vías, inclusive porque cada quien a veces publican todo, ¿no? Sí. Y te tocó aparte, creo yo, vivir o co-conducir uno de los fenómenos, creo que de los últimos, sí, años o décadas probablemente más fuerte en la televisión que hemos visto que fue La Casa de los Famosos. Y aparte es un regreso a televisión, o sea, platícanos un poco. De hecho, cuando me llamaron, dije, ay, neta, o sea, estuvo como muy chistoso. Una dije. O sea, platícanos porque, a ver, muchas, a ver, quienes tenemos a lo mejor otro momento nos acordamos de ciertos programas, pero hoy La Casa de los Famosos fue un hit. Sí. En su momento también, cuando se estrenó, que salieron La Mapacha, Rocío, El Doc, Patricio Zambrano. Sí, claro, cuando fue el Big Brother. El Big Brother, exactamente. Y bueno, fue hace años y los que nos acordamos. Y no había redes. Así es. No había redes. O sea, creo que hoy el boom de las redes con un fenómeno televisivo tan fuerte, con tanta audiencia, ¿cómo fue regresar? O más bien, ¿cómo regresaste, no? Sí. ¿Cómo fue? Una llamada, ¿te marcaron? Sí. ¿Y cómo te sentiste? Y de los que conociste de La Casa, que bueno, seguramente a muchos ya los conocías por el medio, pero había otros más desconocidos. Sí. Unos que salieron odiándome. Uno, uno. Bárbara Torres, no estoy hablando de ti. ¿Cómo estuvo eso? Platícanos. Estuvo bien chistoso porque finalmente hay gente que me dice, ¿te la vives viendo? Sí, tengo que ver la televisión. Claro. A esto me dedico. Esa gente que se dedica a eso y dice, ay, no, es que yo no veo televisión. Cállense y hagan su trabajo. Claro. Así de sencillo. Es mi trabajo. Tengo que hacerlo. Entonces estaba viendo y con una amiga platicando que también se estaba volviendo medio fan. Me dice, es que le voy a decir a fulano de tal que estás buenísima para este programa. Lo haces muy bien. Porque de la plática, ella y yo. Ajá. Y ella le habla, esta persona que además él trabajó en imagen, a Carlos, que estaba produciendo por la parte de la plataforma. Ok, ok, ok. Entonces, me marcan y me dicen, oye, te queremos invitar dos días. Yo, ay, perfecto. Yo, sí, por supuesto. Y me quedé casi toda la temporada porque a la gente les gustó. Gracias a Dios. Sí, no, 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 la verdad. Es que fue impresionante. A mí me sorprendió el fenómeno. Yo, la verdad. Todos la vimos. O sea, yo me la, yo me la empecé a chutar creo que a la tercera, a la segunda expulsión. Yo creo que cuando se fue. Primero fue Marie Claire, después fue Sofía, Ferca. No, cuando se fue Ferca. Ferca, fue la tercera. Yo que, yo voté porque se quedara. ¿Te dolió la salida de Ferca? Sí, por supuesto. Es que yo sí quería que se quedara. Sí. Ah, claro, porque todo el mundo decía, se necesita que esté. Como el que, y aparte que le hubiera puesto ahí algo, pero le dieron planchón. Sí, cañón. Y por Wendy. Sí. O sea, realmente esta, esta división que se hizo, que además ya después nos fuimos enterando también, que se hizo desde antes de la casa. Sí, claro. O sea, el team infierno con, o sea, lo que es Sofía, que ya, ella luego se cambió de cuarto. Sí, correcto. Pero Sofía, Marie Claire, Poncho, Wendy, Sergio, ellos ya todos traían su complot desde afuera. Entonces, ellos ya traían un camino muy avanzado y a todos nos generó el morbo. Porque además, antes, si querías ver el 24-7, tenías que contratar. Es correcto. Y acá no. Te metías a TikTok, te metías a Twitter, te metías a donde tú piensas. Sí, que esa fue la, 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 que esa fue la ventaja, creo yo, de, de, de la casa de los famosos. O sea, que, que abrieron la, más allá de que, si querías ver 24-7, tenías que ver la plataforma. Pero los resúmenes y todo, te los puedes echar en redes sociales. Sí, claro. Y la gente opinaba. Y luego también, parte de las participaciones de ustedes era, era, ajá. Y Wendy, también es bien, eh, bien difícil una. Que pusieran a una chica trans en televisión con miras a ganar. Era de, eso estamos viendo en la televisión nacional. Sí, claro. Porque no era nada más. No, 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 claro, claro. Era ya televisión nacional. Y lo auténtica que es. Que eso también, porque a los otros los veías, ¿no? Así, ya, ya. No, ya súper, súper trabajados. Sí, claro. Porque ya saben y conocen de este medio. Bueno, claro. Y Wendy, no, eso fue lo que a la gente le fascinó. Lo auténtica que es y además lo perrucha. Porque cada que hacía su programa de Resulta y Resalta, les tiraba unas durísimas, pero disfrazado de comedia. Y no se podían enojar. Claro. Y luego Jorge, que les ganaba todo. Sí, claro. Era el villano. Con los deportes y con los retos, hacía todo. Sí, sí, yo literal no dormía. Y te gustó mucho, es lo que te voy a decir, ahora en esta nueva fase de participar como en estos programas, en estos realities, te gustó más, o sea, fue una fase que descubriste. Porque, a ver, más allá de conducir lo que haces todos los días, un programa, pues esto era, esto era diferente, creo yo. No, no sé. Un poco sí, no dormía. Claro. Tres de la mañana y yo seguía bien llorando y ya que se duerma. Y tú con su, o sea, porque tú tenías que dar el detalle que los que no lo vimos, lo supiéramos. Y poder opinar, que eso es lo que te digo, de la manera más objetiva y responsable. Porque muchas veces puedes ver una cosita en TikTok, pero cuando ves el contexto, es completamente otra cosa. Oye, ¿y alguna anécdota en toda tu temporada con alguno de los personajes que dijeras, puta, esta valió la pena? ¿De la casa de los famosos? Sí, claro. Pues, Bárbara Torres. O sea, a mí me sorprendió porque sí la, 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 y está muy enojada conmigo porque ella trabajó en Sale el Sol. Ok. Y ella a mí siempre me trató bien, pero porque yo estaba embarazada, entonces no me podía tratar de otra manera. Y, y la verdad es que sí, la persona que vimos dentro de la casa, así es ella. Una vez hicieron una broma que se estaba gritando, pero, pero tan rudo que todos pensábamos que era en serio con el floor manager del, del programa, el director de piso. Y entonces dijimos, no, ya estos se van a golpear. Y era broma del Día de los Inocentes. Pero todos la creímos porque dijimos, pues es que así es. Y entonces se da a conocer durante su estancia en, en la casa que le había gritado a Talina. Cosa que es verdad. O sea, no podemos, o sea, yo no lo dije, pero si a mí me preguntan, no voy a decir mentiras. Sí, sí fue verdad. Entonces, la verdad es que sí, yo dije qué mala onda por, por Bárbara, porque su carrera sí se vio un poco afectada en ese momento. Y su hijo la salvó, fue su hijo. Porque cuando él empieza a llorar y todos tenemos madre y todos, ustedes respeten, a todos nos llegó. Yo era de pobre chavo, claro, ¿no? Pero sus otros compañeros estaban furiosos porque es de, oye, yo también tengo mamá, tengo hermana, tengo hijos. Y no les importó poner el clip en donde salgo como la vieja más o el cuate más, ¿no? Paul Stanley estaba furioso, furioso por eso. Pero ahí sí su hijo la salvó porque ya tenían el megaclip. Claro. Así se estaban haciendo los bigotes así, pero su hijo lo llevó hacia otro, hacia otro lugar. Claro. Sí, sí, sí. Oye, y de esas, de esas anécdotas, a ver, hay muchos mitos en la, en la, a ver. Yo te voy a hablar de, no, no. No, a ver. No fue visto. Te ha tocado a ti, pues, estas historias de las televisoras, del, sobre todo, el área de, de espectáculos. Pues, es un área que siempre está, pues, bajo el ojo del huracán, vamos a decirlo. Porque, obviamente, ustedes conviven con, con las actrices, con los actores. Ustedes mismos son referentes por lo que dicen. Y, obviamente, pues, los mitos de, de, de la televisión. Platícanos, a ver. Del catálogo, ¿no? Sí, a ver, platícanos. Mira, esta frase que no soporto es, ¿con quién se habrá acostado para estar en donde está? Oigan, no, no la soporto, porque como mujer, si llegas a un lugar o a fuerza tuviste que haber pasado por alguien. Yo tengo, en mayo, cumplo veinticinco años trabajando. Y me la he partido. Y no hay día que yo llegue a mi casa y no puedo dar los ojos a mi familia. Siempre dije, una de dos, o soy muy fea, ¿no? Claro. Porque a mí jamás me dijo alguien, oye, lo otro. Pero sí hubo una situación, te puedo decir, que a mí me hizo sentir muy incómoda, pero realmente no pasó nada. Ok. Me manda a llamar un ejecutivo. Me dice, ya estás vestida para el programa. Yo tenía programa. No, sí, ni modo. Ya estás vestida para el programa. Sí, claro, claro, claro. Porque llegábamos en pants y ahí nos cambiamos. Sí, sí, sí. Y yo, sí, ok, necesito que vengas a mi oficina. Ah, perfecto. Llego a su oficina. Él está hablando por teléfono. Primera cosa rara que se me hizo, porque dije, ¿estos puestos van a estar hablando de negocios en frente de uno o no? No, se me hizo como muy raro. Y entonces mueve el teléfono y dice, ¿ya viste el libro? Un libro espectacular que habían mandado a hacer de Televisa. Que me acuerdo perfecto, hay una foto de Víctor Trujillo y Broso. Víctor Trujillo, creo que viendo a Broso en un ataúd, una cosa así, la foto. Es impresionante. Entonces, ay, no, y entonces lo empiezo a ver. Pero era una mesa bastante baja. Y al momento de yo verlo, pues, finalmente te tienes que agachar tantito. Y en eso siento que estás sentado atrás de mí. Y yo, uy, uy, ¿no? O sea, yo me sentí muy incómoda. Entonces le di una vuelta más y me fui a sentar completamente del otro lado. Cuelga. Y me empieza a hablar de trabajo. A mí no pasó nada. Nada. A mí me hizo sentir muy incómoda. Pero dije, y cosa rara, cuando me atreví a platicarlo, otras personas también les había pasado lo mismo. Ya. Entonces era como de, mmm, aquí hay algo. No sé si era su modus operandi. Claro. Para ver por dónde ibas. No lo sé. Pero sí tengo que decir, no, y me insinuó, no pasó nada. Simple, así fue tal cual. Fueron las cosas. Pero dije, pues, bueno. Pero fuera de eso, nada. Bien. Y esto fue algo que, te digo. Claro. Nada más me hizo sentir incómoda. Y no dices nada. Porque en ese momento es como de, no tienes como argumento para defenderte. Claro. Que ahora afortunadamente esas cosas también han cambiado. Y que hoy, exacto, es lo que tienes que decir. Hoy afortunadamente creo que por lo que tú ves, bueno, por lo que todos vemos. Pero bueno, particularmente en esas áreas del espectáculo, hoy puedes ver y hoy puedes ayudar más. Claro. A contener, a denunciar. Y a que no se queden calladas. Y alguna anécdota chistosa de tu carrera que te haya, no sé. De esas hay un chorro. Pero una vez estaba en vivo y esto es para que sigas hablando. Pero yo pensaba que era que volviera a empezar. Entonces estoy en vivo. Hola, muy buenos días. Estamos en. Y me hacen así. Y yo. Hola, muy buenos días. Estamos en. Oh, qué da hoy. Y yo ya en vivo. O sea, era de esta niña. ¿Qué le está pasando? También, bueno, el dedo de Britney, que ya lo he contado, que es muy chitoso. Y Cristina Aguilera, por ejemplo, cuando llegó a México. A ver, se platíquela. Me ha dado una tranquiza. A ver, esa. Los de la PFP en esa. Ya no es PFP, ¿no? No, no, ya no. Ya no. Pero los de la PFP en ese momento, porque. Pues la venían. Primero, antes podíamos subir hasta la sala. Ok. Con tu gafete de prensa. Te daban permiso de subir. Antes del 11 de septiembre. Ok. En Estados Unidos. Entonces te daban tu gafete y subías hasta la sala. Donde ella iba a salir. Ok, ok, ok. Ahí estábamos todos afuera del gusano. Muy ordenaditos porque un día, una semana antes o unos días antes, Silvia Pinal había regresado del exilio. Y se armó un relajo en el aeropuerto que dijimos, oigan, no hay que volverlo a hacer. Todos tranquilos. Bueno, salen los dos guaruras de Cristina Aguilera, como que miden terreno y dicen, muy bien. Y acá Novata, yo en la esquina, pues fue la primera que agarraron. Primero del cuello y contra las sillones de la sala. Y yo, no, espérate, ¿qué está pasando? Y además no había la tecnología que hay ahora. Entonces el micrófono era alámbrico, conectado a la cámara de mi camarógrafo, que eran unas cámaras de este tamaño que pesaban no sé cuántos kilos. Y entonces era de co... O sea, si él no corría, yo lo tenía que jalar con el micro porque empezamos a correr por todo el aeropuerto, porque ella no quería dar declaraciones. O sea, la persiguieron. Entre sus... Y entonces te tocó, la primera fue... La primera fue así, pero me agarró del cuello y así de abriendo espacio. Además a ellos, es su trabajo, digamos, les vale gorro. Y la rodean en ese momento los de la PFP y yo así de tratándome de meter, me ve uno, me ha dado un codazo en el estómago. Y yo así de... Y te digo que el deporte no se me da. Entonces yo ya estaba cansada de estar corriendo en el aeropuerto atrás de esta mujer y luego este me pega en el estómago. Se armó tal revuelo que ella literal no enseñó un papel. ¿Cómo crees? Así se tuvo que pasar sin mostrar un solo papel. En mi gráfica. Y tú ya con tu chichón, con tu... Sí, no, no, no. Yo estaba ya sin aire. Entonces, aparte, hablarle en ese momento a mis jefes y córrele con López Obriga. Y ya si salías con López Obriga, ya estabas en otro nivel. ¿Y entonces saliste ahí? No, ella, pues obviamente la nota. Al día siguiente tiene ella que dar una conferencia... Bueno, de hecho dio entrevistas. Y la primer petición, digamos, fue... Y no queremos que venga Joana. Ah, bueno. Del lado de acá fue de... No, sí va a ir. Y ya me mandaron a mí. Pero obviamente ya le tienes que bajar tres rayas. Claro. Porque pues también uno no se manda solo, ¿no? Entonces fue nada más hablar de la situación y que ella no quería dar entrevistas. Pero lo que decíamos es, ¿tu oficina nos invitó? Claro. Aparte, yo te voy a decir una cosa. De las cosas que no entiendo es, si te dedicas a eso y vives de eso, ¿cómo no puedes dar una entrevista? O sea, al final eso es lo que yo digo. Vives de eso. Eres una celebridad. Llenas estadios aztecas o llenas foros sol o llenas auditorios. Y no quieres dar una entrevista. O sea, entiendo que a lo mejor tú digas, oigan, diez minutos y a donde alcance o... Claro. Pero pues eres una celebridad en ese momento, Cristina Aguilera y Britney, ¿no? Sí. No, estaban en el top. Y además estábamos súper organizados. Dos preguntas y la íbamos a dejar ir. Y la nota se cambió completamente. Claro. Ahora, eso que dices tú, a mí me llama mucho la atención. De muchísimos. Acabo de ver el documental, el especial que le hicieron a Robbie Williams. Y me impacta. ¿Cómo sufren cuando tienes todo? Claro. Llenas estadios, la gente te adora, ventas, millones. Ah, pero sufres porque te critican. Claro. No inventen. Sí. O sea, porque lo tienes todo, ¿no? Claro. Sí, claro, yo en una mansión con dos albercas, catorce recámaras también sufriría. Se vuelven muy susceptibles. Puede ser. Tú porque eres buena persona, yo no. Oye, y pues, por último, ¿qué prefieres? ¿Conducir programa de concurso o tener un programa de radio? Mira, ese es mi sueño, un programa de concursos. Me fascina. El radio me encanta porque el lenguaje es muy diferente. Claro. Tienes que ser mucho más descriptivo. Tienes que mostrar emociones que en televisión son muy fáciles de ver. O sea, tú, una persona que camina en la alfombra roja, en los globos de oro, en los Óscares, tienes que hablar de su vestuario y explicárselo a la gente para que se lo imaginen. Claro. Y en tele, no. Claro, claro, claro. Entonces, los dos me fascinan el medio de comunicación. O sea, ¿tú sí te gustaría tu futuro un programa de concursos? Sí. Sí, sí, sí. A mí me encantaría. Ok. O incluso un talk show. Que yo sé que no les gusta a la gente, pero a mí sí. O sea, sí me gustan. Y estamos viendo que los consumen. Entonces, también me encantaría un talk show. Pero más enfocado hacia famosos que hacia el... Mi marido me dejó por mi mamá. Claro. No, o sea, no tanto por ahí porque siento que ya nos está yendo bastante mal. Como para todavía mostrar en televisión lo mal que le va a la gente. Ahí sí no estoy tan de acuerdo. Ok. Pues, Miki y Joana, pues, por último, es parte del programa. Es con lo que prácticamente cerramos. Y, ¿qué pregunta me harías tú a mí? Ay, la pregunta que me hago cada que salgo a mi casa. ¿Cómo se puede arreglar la seguridad de esta ciudad? Porque uno sale con mucho miedo y más cuando tienes hijos. Yo, al igual que tú, vivo en esta ciudad. Soy papá de dos hijos. Y hay muchas cosas que no me gusta, como lo estoy viendo. No me gusta que tengamos tanto pánico para que nuestros hijos puedan... A ver, yo fui un niño que jugué fútbol en la calle. Que yo me podía ir con mis primos a dar la vuelta y... Chavo, te hablo, 12, 13 años. Y hoy veo como mis sobrinos o mis hermanos o mis primos sufren casi, casi de que... Pues, a ver, a la tienda que me manden mensajes. No, a ver, no me gusta ver ese miedo. No me gusta ver que la gente tenga tanto miedo y tanto pánico. Y por eso, también creo que las cosas tienen que cambiar. Porque no nos podemos acostumbrar a vivir así. Me parece que no es un tema de... No es vida, ¿no? Y yo sí creo que hoy veo las cosas de mal en peor, ¿no? En ese sentido. Y creo que de las cosas que todos tenemos que abonar es en soluciones para que tú, para que muchos más, podamos realmente tener otro futuro y otra calidad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hoy te puedo decir, mi querida Joana, porque no veo bien las cosas, porque no me gusta que vivamos como vivimos. Sí, literal, a mí se me pone una moto con dos personas. Voy con mi hija y me hacen algo. Y a lo mejor yo soy el de la moto. ¿Por qué andan en moto? Pero no, no, a ver, yo te entiendo. Relájate y si te hacen algo, tú dile a tu hija que estás jugando con ellos. Sí, o... O sea, a eso te lleva. O que la gente pueda decir, oye, no, este, viajo y me quito el celular para que no me lo... En fin, a esas cosas no nos podemos acostumbrar, ¿no? Y, pues, esa sería mi respuesta, ¿no? Te tengo una pregunta. Dime, dime. ¿Te vas a casar? ¡Ah! A ver, ya, ya, ya dije. ¡Eso es de mi lado! Esas son las preguntas que me tocan hacer. ¿Quieres tener más hijos? Sí, a ver, yo lo he dicho, yo tengo una ruta, una meta en unos meses y, pues, si ya todo sale bien, vamos a ver qué dice mi novia, ¿no? A ver si no, mejor me avienta la puerta y dice, no, sácate de aquí, ¿no? Este, pero bueno, sí, sí está en mis planes de seguir creciendo mi familia, ¿no? Ok. Edítenla con... ¿Y el anillo para cuándo? Pues, amigos, esto fue Cambio y Fuera con Joana Villegaviestro, pero antes, porque ya es costumbre de este programa, tuvimos a Jorge Cantú y ahora a Joana, y, pues, nos van a dejar algo en este programa y nos van a explicar, en el caso de la Upper Deck de Jorge Cantú, nos va a explicar, Joana, qué va a dejar como recuerdito, ¿no?, en este programa. Mira, iba a traer un cubo, justamente, de los que me... pero me lo robé. Me lo robé, entonces dije, no, ese no. Ese no. Así como de recuerdo, pero te traje este, que alguien podrá decir, ay, qué ridícula. Pero justamente es por la infancia que yo tuve, una estaba enloquecida, cada año compraba una nueva, tengo como nueve, yo espero que un poco menos, porque no empecé a los... A los cero. Al año, ¿no?, pero sí tengo como nueve, y estos muñequitos siempre me recuerdan la infancia que tuve, la magia que uno tiene como niño, que ojalá se pueda recuperar, y ojalá se la podamos dar también a los niños hoy por hoy, ¿no? Entonces, realmente, como se puede ver, está un poco traqueteado. No, pero vamos a cuidar, ¿eh? Pero justamente por esto, por eso dije, algo que tenga significado, porque me recuerda mi infancia, me recuerda la infancia tan bonita que tuve, que hoy le quiero dar a mi hija, y que ojalá la infancia en México pueda ser así. Gracias, Miguel, vamos a cuidarlo bien. Espero. O a cuidarla bien. Espero. A esta muñeca, y te la vamos a regresar pronto. Ahí está. A ver, nada más nos va a prestar ahí, échame mi... Yo lo cacho. Ahí nos va a prestar. Bien, hasta eso sí se me dan los deportes. ¿Qué le firmo? ¿La cabeza? O si quieres el, ¿sabes qué? El uniforme, el mameluco. Mameluco, sí. Para que ahí ponnos nada más tu autógrafo, mi querida Joana. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Y decirles a todos que esto fue Cambio y Fuera. Nos vemos a la que sigue. Cambio y Fuera, un podcast con Santiago Taboada.